Delea por el balón nuevamente el equipo de Albion, tocaron para el tanque Maximiliano Cajorda. Cajorda toca más atrás para Platero, Platero todavía más atrás para Ibañez. Y ahí va sacando otra vez el esférico sin ningún tipo de inconvenientes. El equipo de Albion ahora por parte de González, el amonestado en el fondo del equipo de Cano. La van a tocar seguramente para que trate de aparecer otra vez el arquero de Asilo y sea el apoyo. Abriendo el balón para Federico Platero, Platero para Francisco Pancho Ibañez. Se controla el Racing tocando hacia el medio, el pelotazo arriba, se hierra Alejandro Villoldo. Vanón que va para Milano, Santiago toca hacia el medio, buen pase para Calderón. Y en cara otra vez Caldera y se viene con la pelota Calderón. Hierve la jugada y cae en el área a penal, bien cobrado. Penal, 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 penal para Bellavista. A mí mejor la sensación que lo tocaron atrás, pero no sé. A mí me pareció que se había resbalado a una primera imagen, pero puede ser que lo haya tocado justamente Martín González de atrás. La cuestión es que Santiago Mota cobró penal. Bueno, a ver, a mí mejor la sensación que lo había tocado, pero también demoró tanto en caer, que pudo haber resbalado. Y demoró también en cobrarlo el juez, ¿no? Como que creo capaz que lo habló con su segundo asistente y terminaron definiendo el penal. A mí me pareció una primera instancia que se había resbalado. Bueno, penal por parte de Bellavista le va a pegar Rigoletto. Le dije que jugaba Calderón, aparecía en escena, hervía el ataque y mirá si va a hervir, que puede tener Bellavista el primer tanto del encuentro. Prácticamente llegando al minuto 6. Todos van a charlar con el árbitro. Todos van a charlar con el árbitro. Qué semana de arbitrajes. El otro día el penal que no fue en el partido de Cerrito. No sé si lo volviste a ver después, Cami. Sí, sí, me terminó convenciendo de que no había sido penal. O un penalcito, viste, de esos que hay árbitros que cobran y árbitros que no, me dio más la sensación de que no había sido penal. Como este en una primera instancia. Veremos después. Bueno, también lo que pasó ayer con ese gol que no le cobraron más potencia en la pelota que había entrado, que descolgó el arquero. Después todo lo que se dio también el lunes pasado en el duelo de Miramar Misiones frente a Uruguay. Bueno, viene bastante complicado el tema arbitral. Martín González que no para de hablarle al juez. Sí, y que a ver, pudo ser tranquilamente la roja, ¿no? Tenía amarillo. Exactamente. Será penal por parte del equipo papal. Le va a pegar Rigoletto. Va a venir el esférico por Rigoletto, aunque se lo dejó servido a Nicolini, que será el encargado de patear. Va a venir el disparo por parte del equipo de Bellavista. Va a venir Ricolini. Va a venir el capitán. Va a venir el referente. Va a venir el papá del papal. Le va a pegar a esta pelota el ocho. Va a venir Ricolini. Atención, suba el volumen de la radio que va por el primero del arco de Silva. Derecha e izquierda se mueve. Va a Nicolini, el remate al arco. ¡Gol! ¡Gol! De Bellavista, Gracio, Nicolini para mandar a guardar. Y de esta manera el papal encontró el primer tanto del partido aquí en el Parque Panermo. Poco le importó si fue penal o no. La mandó a guardar y de esta manera el papal de Daniela Núñez. Crece en el campeonato. Se ilusiona lo grande porque lo tira a su referente, a su papa papal, a Ignacio Nicolini, que la manda a guardar y la bendición de Bellavista en el partido. Bellavista 1 a Lyon 0. ¡Nicolini, el gol! De tiro penal se abre aquí el marcador y en los pies de Ignacio Nicolini, el gran referente de Bellavista, que da un derechazo. El arquero va para el otro lado. Johnny da Silva se tira a su izquierda. La pelota va para la derecha y Nicolini abre el marcador y pone el 1 a 0 de Bellavista que se ilusiona con los play-offs. Sport 890 Más ¡Mucho más!